¡Hola a todos! ¡Bienvenidos al canal de Barbillicia! Hoy es viernes y toca descarga semanal en Inazuma Eleven Go Chronostones. Hoy nos traen a dos jugadores, miembro de los zagales y zagalas espaciales, Pam y Askel. Por si acaso os recuerdo que en el Chronostones tenemos un bug que interfiere en los datos de luz-sombra con los datos de descarga del Chronostones. En la descripción de este vídeo ponemos un link al vídeo donde explicamos cómo solucionarlo y qué es lo que hay que hacer. Pues bien, venga, vamos allá. Empezamos con la descarga. Vamos a modo inalámbrico, nos aseguramos, eso sí, antes que hay que estar conectados a Internet. Y damos a descarga. Se establece la conexión, ya nos sale el aviso de que se está descargando. Y descarga completada, todos los datos están actualizados. Ahora tenemos que echar un vistazo a Lineachat. Y eso es justo lo que vamos a hacer. En cuanto acabe de guardar, salimos al menú y nos vamos a nuestra partida normal. Con la partida cargada, lo primero que vamos a hacer es ir a Lineachat y comprobar que tenemos ahí aviso de jugador semanal. Son los dos últimos, Pam y Askel. Ninguno de los dos lleva espíritu guerrero, pero vamos a echarles un vistacito. Uno es miembro de los zagales espaciales y el otro es miembro de las zagalas espaciales, que los tenemos aquí en la planta baja del Instituto Raymond del Presente. Askel es miembro de los zagales espaciales. Ahí lo tenemos, vamos a echarle un vistacito exterior y a lo poco que nos puede comentar su ficha. Ahí lo tenemos, estaba en el Cretácico, fichaje por descarga y comunidad de los zagales espaciales. Y este es Askel, vistacito 360 grados y vamos a darle también un poquito de movimiento. Ahí lo tenemos. Sin espíritu guerrero, como comentaba antes. Y vamos a ver a las zagalas espaciales que nos trae a Pam. Ahí está, Pam Duff. Tampoco tiene espíritu guerrero. Y vamos a ver así un poquito por encima que es lo que nos cuenta su ficha. Que estaba en Camelot, fichaje por descarga y comunidad zagalas espaciales. Y ahí la tenemos, en vista de 360 grados. La verdad es que me hace bastante gracia esos ojos tan negros y profundos que le han puesto. Y ahí la tenemos en movimiento. Pues bien, hasta aquí la descarga de esta semana. Como siempre, espero que os haya gustado, que os pueda ser útil. Y ya sabéis que nos vemos en próximos vídeos. Así que, ¡hasta luego!